Sus ansias y ganas por tener un canal de televisión a esta congresista la han hecho realmente patinar grandemente porque creo que nadie tiene derecho tampoco a tirar una piedra tirar una información por ahí y dejar que todo el mundo especule lo que le da la gana ella lo dijo bien claro en la mañana si yo hubiese querido atacar a Vizcarra hubiera sacado el caso y a Jaira Pilar Oliva comenzó a preguntarle a Jaira y a Jaira Plasencia que ella Jaira ella seguía hablando ¿por qué tengo otros casos? y cuando le hemos llamado ella dijo este es un caso muy delicado vayan a ver que publica ella todo en sus redes sociales ¿a quién? ¿a quién se refería más? es la única persona que todos conocemos porque si es una desconocida, si no es nadie del espectáculo como luego intentó arreglarlo, entonces ¿por qué comenzó y lanzó una frase tan atrevida sin tener nada en que sustentarse? eso es ser una chismosa de quinta pues, de quinta porque los periodistas del espectáculo no hacemos eso investigamos, tenemos pruebas y luego hablamos como siempre se debe hacer, pero como ella está tan hambrienta de aparecer en pantalla y ahora está con esa de que tenían algunos periodistas antes me quieren censurar, es que yo le estoy sacando todo, la corrupción es que yo, la heroína nacional quiere ser la mujer entonces ahora no se le ocurrió, mejor cosa ¿no? que a un estilo muy informal pues entonces soltó pero con milagros dijo clarito Yajaira escuchémoslo, ella nadie se equivocó si yo hubiera querido atacar al presidente hubiera hablado del caso Yajaira hubiera hablado del caso del hotel de TAC ¿pero cuál es el caso de Yajaira? yo tengo N casos que pude verlo ¿pero no entiendas que Yajaira Placencia? no, hay un caso que ellos saben a qué me refiero más bien ella, suena amenazadora suena como cuando alguien te quiere amenazar y te da dos, dos líneas te da dos datos a ver para que tú saques en cuenta lo que yo tengo eso así sonó en la mañana así de irresponsable y además al unir porque yo podría hablar del caso Yajaira del hotel de TAC entonces por supuesto todos los mal pensados todos comenzaron a especular y la bola de nieve fue creciendo qué hotel de TAC y que Yajaira Placencia y que tiene que ver con Pizcarra entonces si uno cuenta uno más uno es igual dos pero esta señora luego cuando la llamamos no nos dijo más detalles pero siguió lo mismo a mí no me van a amedrentar a mí no me van a parar porque su programa se llama Sin Corrupción Sin Corrupción claro ahora todo el mundo dice Sin Corrupción todos son adalides de este Perú y quieren salvarlo de la podrida corrupción claro todos ya pero la señora pues se dio el gusto de soltar así como cualquier cosa como si estuviera hablando entre comadres entre vecinas así como si te estuviera contando un cuento nada menos que esa información cuando se dio cuenta de lo que había hecho por Bocona luego agarró y dijo no, no, no esto no tiene nada que ver con Yahaira Plasencia ni con el espectáculo dígale a Magali que no pero ella lo soltó irresponsable y cuando una persona es irresponsable con la información que maneja o con la que tiene o no puede probar lo que dice entonces ella no se merece estar en un canal de televisión ni del Congreso siquiera se merece estar al frente y conduciéndolo porque de rumores y de especulaciones no se hacen los programas de televisión señora congresista vaya usted a hacer leyes vaya usted a hacer cosas a pedir por quienes votaron por usted como por ejemplo vaya usted a pedir que el ministro del interior vaya al Congreso para que vea qué cosa está pasando estamos viviendo en manos de los delincuentes y los criminales los peruanos y los extranjeros